bueno por aquí andamos amigos vamos a ponernos así la cachuchita para atrás para que nos pegue bien lo que es el reflejo del sol así que por aquí andamos haciéndoles un nuevo contenido esperando pues siempre llevándoles nuevos contenidos todos los días en diferentes lugares acá de lo que es Hamilton amigos así es de que vamos a tratar de de irles mostrando un poquito de todo así es de que vamos iniciando nos hemos venido ahora para lo que es un parque llamado Bayfront acá en Hamilton, Ontario amigos, Canadá así es de que vamos a continuar parece que andan unos varios mosquitos por acá bueno vamos a seguir vamos a darle vuelta por acá ya a la camarita para irles mostrando cómo está por acá el ambiente siente que por ahí muchas bicicletas amigos por este lado todas estas bicicletas pues hay que pagar para poder utilizarlas bueno también hay este cómo se llama patinetas eléctricas patinetas eléctricas para los que les gusta andar disfrutando acá en lo que es estos bonitos parques así de que por acá bueno por este lado está lo que es una rampa donde traen las lanchas amigos por ejemplo ahí tenemos una que ya está anclada en la parte de ahí de adentro y bueno aquí vienen otras que traen personas que son dueños de de lanchas amigos ya muchos pajaritos también por acá que ya regresaron de a ver qué bonito es el pajarito digo este patillo blanco parecido a los cisnes pero no es el patito de los más pequeños en un vídeo anterior les grabé por ahí y también les he hecho un short short vídeos por ahí de este tipo de patitos pero en diferente color de color blanco me acabo de encontrar este por acá bueno por el momento está mansito aunque estos son bien ariscos pero vean este está bien mansito voy a tratar de alargar este de darle extensión a los a cómo se llama a esta varita que ando a mi estabilizador déjenme ver si lo acerco un poquito ojalá no se me vaya a ir ojalá no se me asuste no se me ocurre Ahora si se asustó y ven, lo dejamos amigos porque ya se fue hacia el agua, pero le alcancé a llegar bien cerquita. Bueno, vámonos y yendo hacia otro lugar para seguirles mostrando cómo está por acá el ambiente. Por allí noto que está una, esa chibolita de esta es una chibolita de la que se usan para ir a pescar con caña, para que no se hunda lo que es la carnada. Bueno, seguimos, voy a demostrarles por acá. Voy a ir a mostrar amigos acá lo que es la bandera canadiense. Acá está lo que es la bandera canadiense en lo que es la grama, en este bonito parque. Lo que sí quiero ver qué tipo de material es. Es como una alfombra, amigos, una alfombra. Bueno, por acá me voy a quedar. Ahí está. Muy bien enfocada. En lo que es acá, en este bonito parque de acá de Hamilton, llamado Bayfront. Así es de que el material es de una alfombra artificial, amigos. Creo que muchos conocen ya la alfombra artificial, que también se puede encontrar en lo que son las canchitas de fútbol e incluyendo basquetbol. Bueno, así es de que vamos a seguir caminando un poquito más. Voy a ir por este otro lado a ver qué encontramos por acá. Bueno, esto continúa, amigos. Esto está bastante larguito. Hay para allá. Hay mucho, mucho que caminar. Pero yo me voy a ir por este lado. Y si tengo tiempo, pues voy a ir también por allá. Esa parte donde me estoy mencionando. Así es de que vamos a darle vuelta a la camarita. Vamos a ver por acá. Así es de que por acá andamos disfrutando un rato en horas de la mañana todavía, amigos. Así es de que, bueno, no vayan a pensar que por qué ando por acá en horas de la mañana. No tengo nada que hacer. No, siempre mi trabajo es de noche y por eso tengo la ventaja de hacerle videítos en lo que es en la mañana o sea horas de la tarde, amigos. Voy a darle vuelta a la camarita y les voy a mostrar algo más. Siente que por acá bueno, me estoy encontrando con este arbolito con unas semillitas por acá rojitas. No sé si serán de frutas o serán florcitas, amigos. Bueno, así es de que tiene bastante, vean por acá. Pero bueno, vamos a continuar. Por este lado está otro árbol que tiene bastantes bastantes frutitas también, pero en semilla. Estas son semillitas, amigos. Vean acá. Estas son semillitas parecidas de enver no sé qué tipo de árbol será este, pero se parece al a lo que echa el pino, amigos. Pero está tan en chiquitas y el pino echa unas semillas más grandes. Puede ser que sea familia del pino, pero las semillas que echa están más pequeñas. Así es de que bueno, vamos a continuar. Ah, bueno, por acá, vean. Ahí, en esa cajita que está ahí salió un pajarito. ¡Uf! ¡Ah! Vean qué brava. Es una golondrina, pero que dos veces me atacó en la cabeza por allá. Por allá anda, vean. no sé si me vaya a lograr a ver ahí, pero qué brava estaba esa golondrina. Dos veces me atacó en lo que es la cabeza y salió de aquí, vean. Estas casitas las hacen prácticamente para ellas. Ahí está el huequito. Posiblemente ya tenga los pajaritos, por eso está está bastante agresiva. Mejor me voy para dejarla tranquila. Y es que son chiquitos y como son de agresivos pajaritos. Bueno, seguimos, seguimos. Ya casi vamos a ir finalizando, amigos, con lo que es este bonito contenido. Y pues creo que va a ser el último video que vamos a hacer por acá. Digo el último porque ya me voy a ir, amigos, para la casa. Así es de que por eso les menciono el último. No que ahorita viene lo mejor porque ya va a empezar, amigos, entre poco lo más calientito y todo ahí están las lanchas, vean. Los yates más grandes allí. Nomás que ahorita están alzaditos. Todavía no los han sacado a meterlos al agua. Así es de que, bueno, todo por acá, amigos, todo aquí. En este lago se vienen lo que son los salmones también en el tiempo de que ellos depositan sus huevos. estamos hablando de quiero ver septiembre octubre si octubre octubre ya ellos empiezan a ir trepando a depositar los huevos según dicen hasta donde ellos han nacido. Así es de que, bueno, lo vamos a ir dejando, amigos, ya con este bonito contenido y lo vamos a dejar con un bonito paisaje hacia allá y será hasta el próximo videíto. Saluditos.